Desde la Universidad de la Cumbia Baila mi cumbia, un ritmo sin igual Es la nueva cumbia, que te va a gustar Repica los tambores, también el timbal Grupo Maravilla, que te va a encantar Baila esta cumbia, 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 cumbia Baila esta cumbia, que te va a gustar Baila esta cumbia, 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 cumbia Esta nueva cumbia, que te va a encantar Solidero Marvin Revilla Maravilla Maravilla Sigue la cumbia Sigue la cumbia Solidero Baila mi cumbia, un ritmo sin igual Es la nueva cumbia, que te va a gustar Repica los tambores, también el timbal Grupo Maravilla Grupo Maravilla, que te va a encantar Y dice Grupo Maravilla 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 Baila esta cumbia, 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 cumbia Baila esta cumbia, que te va a gustar Baila esta cumbia, 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 cumbia Esta nueva cumbia, que te va a encantar Tu nueva cumbia Solitero 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 Solitero